Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama y bienvenidos a la Europa League Ya sabéis que tenemos la Champions League de los smartphones en su final Si no lo habéis visto os dejo una tarjetita para que le echéis un vistazo porque se ha puesto muy interesante y es muy importante que votéis Pero la Champions League está también bastante reñida, Carlos, y hoy definimos ya la segunda semifinal con estos cuartos que me parecen unos buenos cuartos de final Ojo con la Europa League, que poca broma En este caso ya sabéis que tenemos por un lado el Pocophone F1, el Galaxy A7, el EMI A2 y ahora buscamos al rival para este terminal Entre el Moto G6 Plus y el Honor Play, dos magníficos teléfonos de gama media y hoy sabemos quién es el ganador Bueno pues vamos allá, Carlos, la verdad que no es... es un cuarta final complicado porque te dicen que te está esperando el Mi A2 en semifinales Y vas un poco así asustado Pero con ilusión Hombre, con ilusión hay que ir siempre, Carlos, y en esto del fútbol nunca se sabe, te puchan un jugador al minuto 2 y la has liado, ¿eh? Y luego ya se te complica la eliminatoria Cosa que aquí no sucede, pero está bien Igual un bar mal pitado Igual, yo qué sé, cualquier cosa puede pasar, Carlos, así que vamos ya Si te parece bien, vamos a empezar con el Moto G6 Plus con nuestras votaciones, luego veremos vuestra encuesta Lío Venga, diseño, yo le pongo un 7, me pareció muy bonito, para que tenga un diseño un poquito más old school Yo le he puesto un 8, la verdad que me gustó y buena pinta, Premium Hardware, un 7 Hardware, 8 Yo le he puesto la batería, un 7 7 también, para la batería Para ser un teléfono grande podría haber tenido un poquito más Software, un 8 A mí no es Android Desktop, pero se le asemeja mucho Yo le he puesto un 10, porque es lo que me gusta, cuanto más pareció Android Desktop, perfecto Muy bien, pantalla, un 8, una pantalla que me gustó mucho Un 8 también, un buen panel Audio, 7 7 también, coincidimos Cámara, yo le he puesto un 8, y creo que es una muy buena nota Contextualizada, o sea, ahora con el tiempo igual ya no me parece tan buena Pero en su momento, ojo al camarón del G6 Plus Yo he dudado, al final le he puesto un 7, pero estaba también ahí, entre el 7 y el 8 Porque me sigue pareciendo una muy buena cámara Selfie, un 8, a mí me gusta mucho el selfie de Motorola, la interpretación que tiene Sí, 8 también, para mí, la verdad que es muy buen trabajo Video, 7 También 7 para mí Y calidad-precio, un 7 Y yo le he puesto un 8, un poquito más, porque me ha gustado un pelín más Pero vamos, en general bastante equilibrado Y un teléfono que ha aguantado bien el paso del tiempo, hay que decirlo Bueno, Motorola tiene eso, igual no se mejoren nada, pero son móviles que ahí están Bueno, pues ya tenemos las medias, entonces, para mí, 7,4 Para Jaume, 7,8 Lo que quiere decir que la media de topes de gama para el Motorola Moto G6 Plus Es de 7,6, una nota bastante digna para un terminal de gama media Sí, y ahora vamos, Carlos, con la votación del Honor Play Empezamos, como siempre, por el diseño, al cual yo le he puesto un 8 Yo también, fue uno de los, aquí Honor se tiró a la piscina Sí, lo hizo bastante bien, Hardware yo he elegido un 9 Muy bien, yo le he puesto un 8 con su GPU Turbo, no os olvidéis Muy bien, batería 8, buena batería Yo también le he puesto más nota de batería, porque 3.750 mAh tiene el amigo ¿Te lo he puesto 8? 8, también Software, yo aquí estoy siendo un poco duro con el Wii, pero un 5 Un 5, yo le he puesto un 7 Muy bien Pantalla yo le he puesto un 7 al Honor Play Yo le he puesto un 8 El audio le he puesto un 7, no era tampoco ninguna locura Normalito, 7, le he puesto también La cámara, yo le he puesto un 8 Yo también, una buena cámara, aunque en baja luz ahí le faltaba un poco Pero bueno, inteligencia artificial, tenía una cosilla que no estaba mal del todo Selfie, un 7 7 también Video, un 7 7 también Y calidad-precio, un 8 8, Carlos, a mí me da un 7,5 de media Pues exactamente igual que a mí 7,5 En este caso, ha estado súper Ha ganado el Moto G6 Por un punto, eh O sea, son dos teléfonos que están prácticamente empatados Y por una décima Ha sido lo que ha ganado para nosotros el Moto G6 Plus Pero prácticamente un empate técnico Lo que no ha sucedido así Ha sido en vuestra votación Si hiciéramos un recuento La comunidad ha dictaminado como claro ganador al Honor Play Le ha dado un 70% de los votos Y un 30% de los votos constantes La califica, ¿eh? No lo esperaba yo, tan acusada Yo me he esperado algo un poquito más Más equilibrado También el Honor Play es un teléfono que Gustó, claro Gustó, es más reciente Tiene algunas tecnologías un poquito más De mayor novedad Y la cuestión La gente lo tiene más en la cabeza también, yo creo Yo creo que sí Bueno, al final ha quedado así 7,2 o 7,3 en este caso Para el Honor Play Si hiciéramos un poco Tiráramos de decimales Y 5,3 para el Moto G6 Plus Bueno Así que ya tenemos ganador Y ya tenemos semifinalista Para enfrentarse al Xiaomi Mi A2 ¿Le va a dar guerra, tú crees, el Honor Play al Mi A2? Yo creo que sí Yo creo que le va a dar pelea Como teléfono Creo que le daría muchísima pelea Pero que en la comunidad La gente apoya mucho a Xiaomi Bueno, veremos Aquí tenéis la encuesta De vosotros depende A quién queráis apoyar Tenéis ahí los dos terminales Pero no Pero a esta no tenéis que votar Tenéis que votar a la otra semifinal Se me ha ido la valla totalmente A esa ya votaréis Sí, ya más para adelante ¿Cuál hay que votar? Hay que votar Por una que sí Que va a haber una Que es una follada Importante Pocophone F1 Contra el Samsung Galaxy A7 Efectivamente Disculpad el desliz Eso es lo que hay que votar Tenéis aquí la encuesta Pocophone F1 Galaxy A7 Y esto recordemos Que es la semifinal Que nos dará Ya al primer finalista Así que nada Contamos con vosotros Es muy importante para nosotros El apoyo La verdad que nos está gustando El apoyo de esta sección Porque está funcionando bien Y sobre todo Hay muchísima gente que vota Os implicáis muchísimo Y yo creo que Incluso lo sienten como sea Yo quiero que gane el mío Así que nada señores A votar Y nos veremos muy pronto